La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, presentó su noveno informe de labores que reflejan el trabajo de desarticular cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, redes políticas económicas ilícitas y luchar contra la impunidad en el país. En la actividad participó el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, la jefa y fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, la presidenta del organismo judicial, Silvia Patricia Valdés y el comisionado y jefe de la CICIG, Iván Velásquez, así como ministros de Estado y cuerpo diplomático. El informe de este año se divide en tres capítulos, que explica las actividades realizadas por la Comisión, el capítulo 1 que se enfoca en el contexto nacional, el capítulo 2, investigaciones y fortalecimiento de capacidades investigativas y capítulo 3, reformas legales e institucionales. Tiene que permanecer en el espíritu nacional como motor que impulse sin descanso la construcción del Estado social y democrático de derecho que el país requiere. Darnos alto cualitativo en la forma de desarrollar la investigación criminal, construir la teoría del caso e imputar hechos delictivos de alta investigación. En cuanto pudimos incorporar mayores capacidades y mejores técnicas para la detección y persecución penal de los llamados fenómenos de macrocriminalidad. El caso de cooptación dibuja el modelo de hacer política en el país que ya había sido delineado y caracterizado en el informe el financiamiento de la política en Guatemala presentado por esta comisión en julio del año 2015. Segundo, la articulación de redes público-privadas dedicadas a generar negocios con el Estado con la finalidad de enriquecerse ilícitamente. En otras palabras, Segundo, SICIC deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales, contribuir en la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes. La lucha contra la impunidad y la corrupción sigue avanzando y las instituciones de justicia actualmente están adquiriendo credibilidad. Qué bueno, eso es bueno para Guatemala. Si tenemos la justicia, llegue a todos, debemos de dotarla de herramientas necesarias para que pueda cumplir con sus fines. Por lo que pido, una vez más, públicamente, al Congreso de la República que apruebe las reformas propuestas. Yo quiero agradecer. Debido a la ampliación del mandato de la SICIG en el país hasta el 2019, estará emprendiendo nuevas investigaciones y proyectos de fortalecimiento de capacidades investigativas para luchar contra la impunidad y colaborar con la construcción de un Estado de derecho para todos los guatemaltecos. Para DCA TV informó Noé Pérez.